Compañeros, en estos momentos apreciamos aquí las oficinas del Departamento de Evaluos y Catastro, el Departamento de Rentas, donde están llegando los usuarios de manera paulatina, los ciudadanos del Cantón Puerto López, apagando sus predios. Juanito, ¿usted listo para pagar los predios urbanos? Sí, sí, viniendo a pagar los predios urbanos. Contribuir de esta manera con los impuestos. Claro, lógico, que esa es la obligación de la ciudadanía, para que el pueblo vaya creciendo y vaya teniendo la obra necesaria. ¿Cómo vio el valor? Está bien, correcto, está bien. Está bien, está bien. Gracias, Juanito. Vemos aquí en todo caso, compañeros, de lo que se está en estos momentos suscitando acá en las instalaciones del municipio, los distintos departamentos. Señora, los caballeros, las damas, están acercándose a apagar los respectivos predios urbanos. Un caballero por aquí lo tenemos. Jefe, ¿vino usted a apagar los predios urbanos? Sí, estaba viendo los predios urbanos, pero veo que hay una alza tremenda. ¿Cuánto pagó el año pasado? Yo pagué, tengo dos predios. El primero es 229, que pagué, digamos, 229 en el 2017 y el 2018, 390. Y tengo otro que yo pagaba el año pasado 95 y ahora tengo que pagar 165 dólares. Parece que está una alza brava en el precio. ¿Qué va a hacer usted? No, solamente los previos, estoy chequeando los precios. Valencia. Valencia, el hombre acá que llega también a querer pagar los predios urbanos. De ser posible, conversar con el señor del departamento de... Sí, sí, sí. De... Hay una piscina con... Ya, correcto. Aquí tenemos al economista... No, porque me los calo. No sé, pues, ¿dónde, dónde? Aquí, estamos aquí en esta transmisión. Cuéntanos, ¿cómo está la recepción de los ciudadanos pagando los predios urbanos? Buenos días, agradeciendo por la entrevista, pues, la concurrencia de los contribuyentes ha sido un poco, este, no tan masiva, en vista de que venimos de un feriado y aparte de eso, pues, la situación económica evita que los contribuyentes, por más que tengan la buena intención de cancelar, pues, está esperando hasta los próximos días. A la fecha, pues, la concurrencia ha sido bastante baja. Aparte de eso, pues, existe inconformismo parte del contribuyente en vista de que se le ha incrementado valores. ¿Podemos hablar de algún tipo de porcentual de incremento con relación al año pasado? Ya, situación esta es el incremento de que el año pasado, pues, se manejaba un valor de suelo mucho menor al que está actualmente, en vista de que la ley, pues, permite que se haga una actualización catastral cada dos años, y en vista de eso, pues, sabemos que el terreno siempre tiende a ganar la plusvalía. En todo caso, es importante también determinar que, de acuerdo a la ley, en este caso, estos primeros días del año se establecen descuentos, que va hasta el primer semestre del año. Así es, mi estimado, pues, aprovechando la oportunidad para invitar a la ciudadanía que se acerque a realizar su contribución, en vista que desde el primer día laborable de este nuevo año hasta el 15 de enero, tienen el descuento del 10% del impuesto predial, y a partir de ahí, pues, cada 15 días va reduciendo un punto. En todo caso, muchas gracias. Acá damos la invitación. Sí, pues, aprovechemos a cada una de las ciudadanías que se acerquen a realizar su respectivo pago y aprovechando los descuentos de ley. Muchas gracias. Aquí el jefe del Departamento de Avaluos y Catastro del GAC Municipal de Puerto López, estableciendo cómo está hasta el momento. De renta, ¿no? Sí, Departamento de Renta. Departamento de Renta, correcto. Hacemos la aclaración. Señoras y señores, desde acá el GAC Municipal de Cantón, Puerto López, con imágenes de Silvio Mero, informó para ustedes, Tony Quijije.